Con Ramiro hace como 35 años que cocintos. Y lo hicimos por todo el mundo. Y no solo cocinamos también. Bueno, bueno. El gato es el gato. Y mi amigo es Rodríguez Pardo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? A mi izquierda, a su derecha, don Ramiro Rodríguez Pardo. Sí, señor. El mismo. El mismo. Y yo, Gato Dumas. Que formamos Gato Pardo. Y que vamos a hacer, estamos haciendo ya hace mucho tiempo... Cocina tradicional. Una cocina, tradición tradicional, típica, base, la base de la cocina que hoy día toda la juventud la hace florecer. Pero siempre con una base fuerte. Y hoy le toca a Estados Unidos de Norteamérica. Allá arriba para nosotros, ¿no? Y nos vamos a Maryland. El estado de Maryland. Pensar que ese plato descubierto en Estados Unidos llegó a todas partes. Absolutamente a todas partes de Latinoamérica, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y es uno de los platos preferidos míos de toda la vida. Ir a los restaurantes tipo Munchen, Múnich, ¿no? Y pedir siempre una Maryland, por favor. Es muy complicada porque tiene muchas cosas. Es muy fácil de hacer, por supuesto, y todo súper simple. Pero son muchas las cosas. Y yo le propongo, ya que son tantas las cosas, empezar a hacer nuestra querida Suprema de Pollo Maryland. Tenemos acá los ingredientes, el pollo, todos los ingredientes, la panceta, las cervejitas, los morrones, el pan rallado, la crema de choclo, salsa blanca, papas pie, huevos, bananas. Bananas, sí, sí. Bananas. Bananas fritillas, mamá, teco. No ten filamento groso. Vamos. Entonces empezamos. Empezamos por las... Pechuras. Pechugas de pollo. Pechugas, compren, ya lo pueden comprar hecho. Sí, señor. Ya pueden comprar en el supermercado. Las... Las... A mí me gustan las pechugas. A mí me gustan y a Ramiro también estuvimos conversando antes, lógicamente. Para hacerlas o anchas, chatas grandes, o directamente mucho más finas así. Hay muchos restaurantes, muchos restaurantes, que lo hacen con pata, con pata muslo. Se deshuesa, ¿no, Ramiro? Se deshuesa la pata muslo, se abre, se saca el hueso, y quedan unos aparatos así, que no es lo mismo. A mí me gusta mucho más del pollo, la pata muslo, es la parte que a mí me gusta del pollo, es mucho más rica y sabrosa, pero no para hacerla suprema madrid. Bien. ¿Qué? Entonces. Empezamos entonces. Empezamos. Huevitos de meso. Acá yo voy a, acá. Un huevo. Huevo en buen estado. Sí, señor. Otro huevo. La salamos bien, gato. Eh, bien saladita. Le, pechuga. Gordita, linda, eh. Está buena pechuga, buen pollo. Bueno, vamos. Listo. Don Ramiro. Ahí está. Ha venido con muchas sínfulas, Don Ramiro. Ganas de trabajar, por lo visto, eh. Pero, por supuesto, el veninio. Me parece bien, amigo. Apenas ha latido el huevito ahí. Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, eh, la fórmula típica de la milanesa, la forma de calabrese, el famoso cocinero, el famoso chef calabrese, que es pan, huevo, pan. Ahí está. El primer pan, a cualquier tipo de milanesa, de escalop, de vil escalop. Bueno, siempre el primer pan es para sacarle la humedad, ya sea pescado también. Así es. Eso le vamos sacando la humedad. Luego lo pasamos por huevo. El huevo, si quiere, le puede sal, le pone jugo de ajo, le puede poner curry, le puede poner garam, masara, mostaza, lo que se le ocurra. Pero no le ponga, también le puede poner perejil, ajo, lo que se le ocurra. Pero, después, hágalo de vuelta, en el, en el páselo por pan. Y sabe una cosa, lo que conviene ahora, de tener tiempo, es llevarlo una hora, dos horas a la heladera. Porque entonces, se va a contraer, ¿no? Con el frío, se contrae la carne, que estuvo ya trabajada, el pan entra dentro de la carne, y cuando lo vamos a freír, se va a mantener bien, chatito, frío. El aceite, en cuestión, no puede estar a 180 grados. ¿Por qué? Porque como son anchas, tardaríamos mucho en cocinar. Va a ser el pollo crudo, cosa que no es nada bueno el pollo crudo, nada rico el pollo crudo, debe ser de las pocas cosas que crudas no se comen. Y quemados por afuera. Eso es lo que casualmente, que Ramiro, no tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, vamos a poner entonces, si usted quiere, ya podemos, acá tenemos un poco de aceite. Aceite. Ahí está. Ahí está. Sartén al fuego. Segundo el aceite. Acá está. Con buena temperatura. Vamos a que tome temperatura, después lo bajamos un poco. Acá tenemos aceite para freír las papas. Sí. Ya podemos ir poniéndola. Al aceite para las papas pai. ¿Se acuerdan que es pai? Pai-lie, no P-A-I. Pai-lie, con doble L-L-L-L-E. Pai-lie. Pai es paja, entonces son las papas paja. Ya las tenemos cortadas, es agua para que no se oxiden, y que es lo que está haciendo Ramiro, sobre un repasador, las está secando. Ahí está. Desmenuzando, vamos a hacer bastante, porque, ¿sí? A mí me encantan, después los chicos se mueren, si empiezan a comer. Ahí está. En este caso, si ustedes quieren, pueden sacarles un poco el almidón en el agua, no importa que se le saquen el almidón. ¿Por qué no importa? Porque no necesitamos que estén pegadas, queremos que estén sueltas. Si le ponemos almidón, si no le sacamos el almidón, el almidón las va a pegar. Exacto. ¿Sí? Mira, acá tenemos ya bastante estas pegadas, saquémosla porque no son lindas. Ahí está. Ahí está. Está todo. Bien. ¿Cómo viene? ¿Saben cómo sabemos nosotros si tenemos el aceite a la temperatura que necesitamos? Ponemos un testigo, echamos un testigo acá, y fíjense, no pasa nada. Quiere decir que todavía el aceite no está. Este aceite sí está. Ramiro echó un testigo, y fíjense cómo ya levantó, cómo ya levantó temperatura. Este no levantó temperatura. Sartén grande, poca aceite, no corresponde. Ahí está. Bien, Ramiro. Le pongo un poco de papel, si quiere, para las... Acá tengo, tengo. ¿Tiene papel ya? ¿Dónde tiene papel? Acá. ¿Dónde? Acá abajo. Tengo papelito. Ah, sí, sí. Ah, bueno. Ya tiene papel entonces, don Ramiro. Bueno, hacemos de a poco, si quiere. Hacemos de a poco. Sí, claro. Acá le falta algo. Bueno, y yo voy entonces, bueno, vamos a esperar que Ramiro termine con sus papas. Vamos a ir poniéndolas acá, de a poquito. ¿Quién de chico no ha comido papas pie? Papas pie. No, Maryland, qué papas pie también, pero Maryland. Algún día vamos a hacer unos, unos, un gramajo, que son unos huevos revueltos, ¿eh? Sí, señor. Son bien ricos, bien ricos, con papas pie. ¿Y jamón? Ese es un huevo. Bueno, está todo mojado, esto no sirve, Ramiro, tiene agua. Ahora tengo más. Tome, bueno. Acá tiene. Que salgan bien crocantes. Yo ya tengo seguramente. Y vamos a. Esto ya está, ¿eh? Para poner el. Sí. Vamos a bajar un poquito el fuego. Y ya lo tenemos. Y vamos a fuego medio. ¿Vio? Medio. Freímos nuestra suprema. Ahí está. No se van a. No se van a. No se van a quemar. Despacio, sin que se quemen. Bien. Aceite. La temperatura del aceite es medio. Medio para que se cocine bien adentro y quede doradita sin quemar a fuego. Este es. Perfecto. Ramiro. Ahora, seguimos. Que la. Quiere ser. Bueno, no. Una cacerolita. Sí. Cacerolita. Acá ya tenemos una salsa blanca hecha. ¿No es cierto? Tenemos una salsa blanca hecha, que es un. Un simple. Rux. Con un poco de leche. Ahí está. Que la vamos a mezclar. ¿Con qué la vamos a mezclar? Con el choclo. Con choclo. ¿Está? ¿Eh? Deme la cucharita. Sí. ¿Y lo más quieres? Sí. Ahí está. La salsa blanca, miren la consistencia. No es una crema. No es una crema. Es una salsa blanca. Acá le vamos a poner choclo amarillo. Choclo. Choclo. ¿Cómo es que se dice también, Ramiro? El choclo. En, 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 se dice. Ah, no sabe. ¿Maíz? No. ¿Eh? 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 ¿Cómo se llama? No, no sabe cómo se dice. ¿Cómo se dice en México? Elote se dice. Elote, sí. Ah, bueno. Pero si no sabe, no se haga problema. Porque ingrese, ingrese a www.elgourmet.com y va a encontrar ahí todas las definiciones y todas las formas de decir de cada país de nuestro bendito idioma español que cada país de América lo habla como quiere, ¿no? Bueno, Ramiro, usted que es español, que dice todo esto. Mezclamos los dos choclos, uno blanco y uno amarillo, con la salsa blanca. Vamos a... Sí, señor, que no se, que no se nos queme. No, vamos a dar vuelta con esta. Denle vuelta nomás. Ah, gracias. Gracias por dejarme hacer algo. Claro. Ah, bueno. Ahí está, ahí está. Dar vuelta al polito. Mire qué bien que está. Este le falta un poco más, pero no importa, ahí está. Ven que no se quema, tenemos que esperar que se cocine. Que se cocinen bien, que se cocinen bien. Acá tengo bacon panceta que ya la hemos dado una fritadita, ¿no? Apenas una fritadita en su propia grasa. Bien, la propia grasa de la panceta. Ya la tenemos reservada ahí, acá tenemos y acá tenemos también arvejas. En lo posible no usen arvejas, no usen arvejas de lata, porque vienen muy descoloridas y ya muy cocidas, ¿no? Frescas, ahora estamos en... Ahora, frescas. Y si no tan frescas, congeladas. Que son espectaculares también porque mantienen su color. ¿Sí? Con un poco de manteca solamente... Sí, señor. Las vamos a... Ojo con las papas fritas, ¿sabes cómo andan las papas fritas? Papas fritas las estamos dando... ¿Están bien ahí? Sí, sí. ¿Están a full? A full, a full. ¿A full es full? Sí. Este bajito, ahí se van a empezar a freír ya rápidamente. No sé, tendrían que haberse frito ya, ¿cierto? Sí, no. ¿Cómo no, don Ramiro? Calentando. Esto es riquísimo. ¡Ay, qué rico! ¿Sabes lo que vamos a poner un poco al choclo? Le vamos a poner un poco de jengibre rallado y bastante grueso. Ahí está. ¿Eh? A mí me encanta el jengibre. El jengibre es como un vicio, Ramiro. Sí, señor. Es tan rico, tan rico, tan perfumado. Tiene un picantito tan rico que tiene un gran problema que ya nosotros estamos haciendo, por supuesto, hace mucho que estamos haciendo helados de jengibre, postes con jengibre, salsa de jengibre. Es decir, el jengibre está en todo. Ya lo mantenemos caliente, esto está tibio, de manera, esta plancha está tibia, de manera que se vaya manteniendo caliente. Y yo tengo miedo con esas papas que no se nos hagan. Sí, señor, se hace. No se preocupe que se están haciendo. Y bien, se están haciendo bien. Miren. Bueno, déjelas, déjelas con el aceite ese. Déjelas que se hagan una especie de paquetito también. Ahí está. Ahí. Las pechugas ya las tenemos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más falta? El jamón. El jamón lo vamos a poner dentro del mismo aceite separado ahí, dentro del mismo aceite. ¿Ponemos una feta para cada pechuguita? Sí, señor. ¿Eh? Un par, una. Toma, póngale. Ahí, mire. Amarrete siempre, ¿no? ¿Eh? Amarrete siempre. Venga, apágalo. Pero apenas tiene que ser, Ramiro, ¿eh? Sí, ya lo sacamos. Apenas como para calentar, acuérdense que el jamón, el jamón, evidentemente, ya, el jamón ya está, ya está cocido. Apuesto que es jamón cocido. No es jamón crudo. No es jamón crudo. Sacamos las pechuguitas, sacamos. Bueno. Ahí está. Bien doraditas. Sí, señor. Ahora, vamos entonces con las, con las bananas. ¿Eh, don Ramiro? ¿Eh, don Ramiro? Bananas. ¿Le pusimos 30? Y se me ha quitado. ¿Le pusimos, Ramiro, el, el, le pusimos el choco blanco? Sí, sí, el choco blanco. ¿Sí? ¿Pain blanco? Sí, sí, sí. Los dos le pusimos seguro, ¿no? Los dos. Yo no me tuve un... Bueno. Bananas o plátanos. Bananas o plátanos. Le vamos a, a, a sacar su piel. Ahí está. También se pueden cocinar con la piel. Yo, fíjense ustedes que la piel del, del plátano o banana, la piel por algo está, ¿no cierto? Por algo está. Entonces, a mí me gustan muchas veces cuando las hago grilladas en una parrilla o fritas también, las corto por la mitad con piel y todo, las corto... Las corto así, enteras, y las pongo a freír con cáscara y todo. Y después se pueden comer como con una cucharita. Yo soy caro. Está muy bueno. Ya tiene todo eso. Manteca para las bananitas. Bien. A ver. Las vamos a hacer enteras. Enteras. Vamos a hacer pan. ¿Eh? Pan. Huevo y pan. Enteras, ¿no? ¿No la quiere que las cortamos? No, no las vamos a cortar. Ya, enteras son lindas. Pan, también pan, huevo y pan. El aceite, ¿por qué no se pone las... Ah, tiene en manteca. En manteca. En manteca. Ahí está. Ahí está. Listo. Esto sí es ideal haberlo puesto un poquito en la heladera, ¿no? Porque de esa manera no. Muy bien, gato. Bien empanado. Bien. Y apretando un poco como para... Para que le quede pango. Claro. Ahí va una y vamos a hacer otra más también, Ramiro. Otra más. Vamos a ver la papa que se está... Dorando. Pan primero. Sí. Pan. 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 Para que el pan también ayude, en este caso, a que el huevo no patine y no se nos vaya. Así es. Si no, le ponemos huevo y se nos va completamente. Patina y se va. Así. Y se pueden doble panar si se quiere que salgan con pan. También, también, también. Cosa que sería buena idea, ¿no? Pero ya empezamos. Ya está, ya estamos. Ya está, ya la... Plátano, Ramiro. Bananas, plátanos. Bananas, plátanos. Acuérdense, www.elgourmet.com. Y ahí va a salir patatas, papas, boniato, boniato, ¿cómo se llama? Este, ahí está. ¿Cómo es? Boniato, Ramiro, por Dios, este, boniato, sweet potato, batatas. Batatas. Sí. Ahí está. Bueno. Batatas dulces. Sweet potato, claro, claro. A ver. Ya están tomando crocante, ¿ven? Sí, pero están medias pegotieles, pero a mí me gustan así, ¿no? Sí, pero son lindas así. Porque después tenemos una sorpresita en el hábitat de estas papilias. Ahí está. Ya están, ya casi están. ¿Listo? Bueno. Don Ramiro, ¿qué más nos queda? Tenemos el choclo, el mantén. Los morrones que van a ser, si usted quiere. Sí, tenemos todo. La crema de choclo, los petit pois, las arvejas, y ya estamos sacando. Podemos ir empezando a decorar el plato. Ya, tenemos el choclo. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que falta, no. Acá tenemos las pichulias. ¿Por qué no las mantiene calentillas? Sí. ¿Eh? ¿Ya qué le puso? Arvejas, todo. Todo. ¿Al choclo quiere ponerle un poco de mostaza? Yo le pondría un poco de Coleman's. ¿Eh? Sacamos la inglesa. No de, no de, no de Dijon, si no le pondría la inglesa. Bien. Que a mí me fascina, bien picantita, bien picante. Si ustedes quieren ponerle a las arvejas un poco de hojas, hojas de menta, pues bien, pónganle hojas de menta si quieren también. Bien. Ahí está. ¿Qué más? Nada más. Entonces, don Ramiro, vamos a empezar a emplatar. Saque esto de acá, por favor. Sí. Tengo acá para secar las papitas. Ah, ya las tiene, ¿no? Sí, ya está. Bien. Miren qué doraditas salieron. ¿Eh? Bien, voy a poner esto acá para poner el plato donde vamos a emplatar. Ahí. Necesitamos una fuente amplia. En este caso vamos a usar un vidrio, simplemente un vidrio. Miren. Un vidrio chato, no con tipo de fuente, no en un... Ahí está. Bien. Acá, esto es una maravilla, ¿eh? Esto realmente es una maravilla. Es de masa de pan. Masa de pan he hecho. De masa de pan. Un container para chato. Con dos colores y una masa de pan con zapallo. ¿Eh? Para el choclo. Sí, señor. No, 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 esto es la papa frita, por favor, no. Acá viene el choclo, venga, acá. Acá viene el choclo, así. Miren, Gatío. ¿Eh? Más. Así, más. Así. ¿Eh? Qué bueno está, Ramiro, qué genial, genial, me parece genial. Ahí está. Un poquito adentro, acá y acá. Y acá le vamos a poner arvejas. Qué presentación, Gato. Es linda, ¿no? Qué presentación. Acá vamos entonces con las bananitas. Así, una bananita acá. Y otra cucharita para la arveja. Así, sí, si las cortamos, las bananitas, pueden ser más lindas, ¿no? Sí, puede. Esto, ni en el estado de Maryland, Gato. No, 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 no. Ahí está, presentación. Ahí está. Y ahora nos queda, Ramiro, nos queda el polio. Así. Ahí está. Dos. Dos polio acá. Un polio ahí. ¿Qué le parece? A ver, vamos a ver una cucharita con un morrón. Los morrones, yo los morrones se los pondría un poquito acá para que den color y nada más que quede en color. Ahí está. ¿Sí? ¿Quieres una cucharita con qué? No, no. No. Ahí está. Realmente lindo. Bueno, vamos para allá, Ramiro. Vamos para allá. Adelante. Wow, eso es una foto sensacional. A ver, ¿me saca el vino, por favor? Sí, le saco el vino. Así puedo poner... Una maravilla, Gato. Así. ¿Le gusta? Qué sorpresa, Mar. ¿Eh? ¿Le gusta? Yo creo que está espectacular, eh. A ver, yo voy a buscar un papel. La banana cortada, la banana es así alta. Me, me, me encantó. ¿Eh? La, la banana cortada así alta. La banana es alta. ¿La cortada? Porque son gruesas, son gruesas, gruesas y lindas. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? De la cocina tradicional de Estados Unidos. Vino tinto. Vino tinto, buen vino tinto. Buen vino tinto. Y entonces, Ramiro, ahora... Disfrutar. Y ahora, después de trabajar, vamos a comer, vamos a pensar que otra vez tenemos 18 años, Ramiro, y nos vamos a comer la Suprema Maryland en La Campana, en Cocina Tradición. Chau, hasta luego, hasta la próxima. Comuníquese con la producción de este programa a www.elgourmet.com 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 www.elgourmet.com